esta historia comienza en un lejano reino donde un dios llamado juni nos enseñó el camino de la victoria pero cuidado su fuerza es incontrolable para los mortales su poder no puede ser utilizado sin una preparación previa él ha bendecido al pitufo cabreado y para poder apreciar y valorar su verdadero poder hay que luchar con él con las mayores barreras posibles él es el pitufo cabreado esto está roto y lo sabes mira perro todo esto es mío como te acerques te voy a encadenar así que chucho aléjate de mí acércate 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 encadenado mejor dicho anda chucho a tu casa hombre soy legendario estoy detecido por juni y este menudo rival es más raro me tocan ven aquí antes de que tengan la regla voy a tener que acabar con tu vida porque si no luego va a ser muy difícil en aquí no te escapa que soy ad que no te puedes escapar ahí va pitufo al ataque aún no estoy cabreado por eso tiro el teleporo un poco más lejos de mí ven aquí mira un pez que hay una sirena pero que se ha escapado del acuario anda a volver al mar de donde no tendría que haber salido una y el otro venga los dos juntitos para base a remojarse ostras el creador del juego esto va a ser complicado es lo que crees donde donde va que quietecito ahí quietecito te trata como un perro ven 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 eh eh donde estoy eh donde estoy eh eh no puede ni inmortal me gana ni inmortal cuánto dura esa mierda ya hombre ya joder este tío está roto que gracia que lo diga yo eh hombre mira el de la regla qué pasa chaval cómo estás quieres morir ven aquí hombre si yo te doy amor si yo ven ya anda ya la ha bajado ya la ha bajado ven aquí hombre si no puedes conmigo eh a ver tú para despistar y básico poderoso jajaja ay no ay no hombre nami tú también puedes otra madre mía jaja no sé al final va a ser verdad que estoy roto eh donde va drácula quietecito ahí hombre donde vas a matar tú ves y prenderla el retíramelo todo jajaja aún así si te piensas que me han matado verdad anda y muérete humillao mira 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 eh pfff parece una garrapata jajaja que pasa dragona me dejas el azul necesito cooldown ya sabes jajaja te enfrentas contra mi te vas a salir por patas verdad vas a salir corriendo con tu dragón no tienes cojones a quedarte toma ya que no y luego el roto soy yo no vladimir por favor no me ataques por favor ay vladimir no compasión compasión por favor compasión ay que tiene la regla ponecito ven aquí hombre ven aquí que te quiero dar amor y cariño si solo tengo palabras buenas hacia ti si es que yo te quiero ven aquí ay que te he pillado pero que quieres hacer a ver que intentas a ver a tu casa hombre pitufo cabreado pitufo cabreado ahora quien está roto vamos a ver eh trindamen deja de hacer split push no ves que no que no eres gracioso no ves que no eres gracioso siempre igual el creador de juegos hace el personaje mas roto que no puedes conmigo ven aquí eh ven aquí eh que pasa eh eh que pasa ay señor en serio ad carry contra ad carry ven aquí ven aquí no tienes cojones tienes que llevar a la zorra de tu amiga ven aquí no ven aquí ahora que a la tomar por culo ya hombre tú también quieres que tengo patos eh que tengo patos este rayo de la muerte esto hay que nerfearlo eh no puede ser que yo entre ahí y el rayo ese me quede toda la vida ay señor que pasa que pasa que me encargo los cuatro que pasa eh que pasa eh tonto a tomar por culo ya hombre me va a matar a tu amigo eh que que eh que ahora que eh ven el creador de juego no que viene por mi que viene por mi no 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 le empujes a mi cabrón bueno victoria yo creo que ya podemos pasar a jugar en la P y bueno subir a challenger ya no que ya toca ay claro que si tenemos una semana antes de que lo nerfen jajajajajaja hombre pescate ven aquí que todo tengo ganas a ti que no te puedes escapar no estás muerta estás muerta mira ¿ convincing la cabrón? que no se Förte de doble le cago en la pero vamos a ver pero tú qué pasa que no aprendes que da igual que seas el creador del juego aquí el que manda soy yo y lo sabe ver aquí hombre ver aquí y no te escape a ver agresión no es ahí te haces invencible te haces y no 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 me cogemos la hostia